Bienvenidos a SUNAT a las 12, el micro noticiero de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. A continuación les presentamos las noticias más resaltantes de esta semana. La SUNAT estableció que quienes estén obligados a emitir la guía de remisión electrónica remitente y transportista no recibirán sanciones de decomiso de bienes ni de internamiento temporal de vehículos. De esta manera se amplía la discrecionalidad hasta el próximo 31 de diciembre a fin de apoyar a los contribuyentes para que adecúen sus sistemas de emisión del nuevo documento electrónico. Para más información ingrese a cpe.sunat.gov.pe. Si recibiste un mensaje en tu celular o correo electrónico con el remitente de la SUNAT indicando que tienes una notificación, ten cuidado porque puede ser falso. La Administración Tributaria informa a los contribuyentes que nunca envía mensajes con enlaces o archivos adjuntos ni solicita depósitos a cuentas bancarias de terceros. Para verificar la validez de una notificación consulta en nuestros canales oficiales y revisa tu buzón electrónico sol. Y esto es SUNAT ERA ACCION. Oficiales de aduanas interceptaron un contenedor con 99 cajas de cigarrillos extranjeros sin documentación que justifique su ingreso legal al país y valorizados en más de 1 millón 100 mil soles. Luego de la intervención que se realizó en Matarani Arequipa, el Ministerio Público dispuso el inicio de las investigaciones para sancionar a los responsables. Gracias por acompañarnos en SUNAT a las 12 como todos los lunes al mediodía. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos.